¿Qué es la movilidad y sus efectos, impactos en el proceso de poblamiento? ¿Qué es la movilidad y sus efectos, impactos en el proceso de poblamiento? El proceso macro demográfico del poblamiento y hoy voy a bajar al nivel de las familias, de la familia, o también de manera más amplia de las localidades. Y para quedarme con el término que usé durante esos tres días, el término lugar, lugares. Entonces, los objetivos de esta presentación es de considerar a la movilidad como participante, participando a la reproducción de las familias, tomando en cuenta que la movilidad no es accesible a todos. No es accesible a todas las familias y a todos los individuos. Aquí se trata también de tomar las diferentes formas de movilidad. Insistí sobre eso ayer, que hay que considerar que hay diferentes formas que conforman la movilidad y que esas diferentes formas están actuando al mismo tiempo en un lugar, en un sitio. Entonces, lo que nos interesa aquí es la articulación de esas diferentes formas. También es considerar la movilidad, como lo dije al principio, como parte de la construcción de las familias, de las problemáticas de reproducción social en las familias. Y eso les impone a las familias una reproducción social distinta. Entonces, aquí se va a plantear, lo repito una vez más, en problemáticas de supervivencia o de capitalización y patrimonialización. No sé por qué busco siempre un nombre complicado de pronunciar, de expresar. Y también, lo que va con eso es, a nivel de las familias y de los lugares, todas las problemáticas de anclar y de desherencia. Mi propósito hoy día es de mostrar cómo se redefinen las relaciones intergeneracionales y intrafamiliares en el marco de la migración de larga duración. Uso el término de larga duración por las migraciones, tanto internacionales, que son en general de larga duración, hoy día, debido a las condiciones políticas que, como se consideran a esas migraciones por parte de los países que las reciben, las reciben, y también de larga duración por el hecho que hay un proceso de desvinculación muy fuerte entre los diferentes miembros de la familia en sus diferentes actividades. También quiero presentar, si la movilidad no es accesible a todos y a todas las familias, presentar la movilidad como un recurso, un recurso que tiene que construirse y que puede ser un recurso que se apropie a ciertas familias dentro de las comunidades o dentro de los lugares. La idea aquí es de renovar un poco la aproximación al porvenir de las familias, en particular las familias rurales, debido a la importancia que toma la movilidad en su seno y sobre todo todos los procesos de ausencia, que reestructura esas familias y que hace que la coexistencia de generaciones es muy complicada, muy diversas. Es decir, abuelos con nietos, tres, hacia cuatro generaciones me encontré eso en el campo, bisabuelos de 51 años, hay que ver eso. Entonces, voy a, rápidamente, voy a revisar esas cuestiones, empezando, como lo hice ayer, planteando los problemas metodológicos que presentan esta aproximación. En segundo punto, voy a ver esos espacios migratorios, que llamo nuevos espacios migratorios, por el menos, por parte de, desde, desde Veracruz, y sus determinaciones de escala en la elección de los lugares. Lo puse entre comillas, porque, obviamente, todas las determinaciones la elección lleva a que la gente, como es un concepto filosófico, que estamos obligados a elegir, ¿no? Entonces, la elección de los lugares por parte de los migrantes y, sobre todo, de las familias. Y, por fin, se halla un poco el punto fuerte de la, no sé si va a ser, de la presentación, pero que, hoy día, yo pienso que merece bastante investigación, la cuestión de la ausencia de ciertos miembros de la familia. Entonces, problemática y metodología, aquí, destaque cuatro ejes de análisis que yo tomé en la, en el estudio que se hizo hoy día, casi diez años, diez años, y con unas, diferentes vueltas en el trabajo, en el campo después de la encuesta demográfica, plantearse la cuestión de la, una problemática del, no sé si es el buen término, pero, de pasar de una economía doméstica, territorial, a una economía familiar de atripiélago. Después lo voy a definir. Tengo que decir que, sobre todo eso, tengo dos o tres artículos en español, en la revista del CES, en la revista del SEDU, y otras publicaciones en español, no me acuerdo. Entonces, la, 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 la cuestión de la economía doméstica, y sobre todo en las economías rurales, ya tiene, en su desarrollo, y hay, en el caso mismo de Veracruz, de la mayoría de las, los espacios rurales de México, tuvo la posibilidad de desarrollarse, ampliándose, con el reparto de tierra. Entonces, el crecimiento demográfico, muy fuerte, de los años 30, 70, tuvo una capacidad, de ampliarse, en el mismo territorio, con todo el juego de, de, de dotación, ampliación, eh, otra dotación, etc. Y como lo dije ayer, también podía ser parte de la política misma, del gobierno, que era de poblar, y ocupar el espacio, en, sobre todo en, en época de Cárdenas. Pero hoy día, todo esto no es posible, y sobre todo con toda la transformación, de la economía. Entonces ya me ubico, al nivel superior, y que va, a, casi a una obligación, de, por las familias rurales, agrícolas, de, de integrarse al mercado, de trabajo, mucho más lejos, de su, de su sede. Entonces, todo eso plantea, nuevas, eh, dificultades, por la familia, de reproducirse. Y, para, tratar de entender todo eso, me retomé con el, el modelo analítico, que llamo de, llamo de, llamo eso, el modelo analítico del archipiélago, tratando de apoyarme, sobre, cómo funcionan, las sociedades, del pacífico, ya que fueron muy estudiadas, por los antropólogos, y los más, antiguos, o, famosos. Y, justamente, el lugar que ocupa cada isla, en la reproducción completa, de la, de esas sociedades, de, de los archipiélagos, de, de Melanesia, en particular, que conozco un poco, a través de los trabajos, de mis colegas, de los Tom y Herede. Entonces, para mí, el concepto, se remite a toda una organización, que funciona, en red de lugares, territoriales, redes de personas, etc. donde cada lugar, cada isla, ocupa funciones utiles, y necesarias, a los demás, y entonces, al conjunto de las comunidades, del archipiélago, para su reproducción, material y social. Entonces, aquí, la figura del archipiélago, se propone como una figura, de análisis, que permite poner en evidencia, los dispositivos, los dispositivos colectivos, dispositivos colectivos, puede ser, la, una institución agraria, en ejemplo, pero puede ser, la familia, justamente. Entonces, todos esos, dos dispositivos colectivos, implementados, por los actores, institucionales, y los individuos, según que se inscriben, en el corto, o largo plazo, entre, entraje, o desvinculación, o desafiliación. Es un poco el marco, en lo cual me muevo, con este, esta figura analítica. Entonces, si me pongo, al nivel de las familias, aquí se trata de, de tomar, las familias, cuanto a, los lugares, donde se instalarán, todos los miembros, de esas familias. Por supuesto, no puedo, dentro, sobre todo, de una encuesta demográfica, los antropólogos, pueden hacerlo, con todas, las relaciones, de parentesco, justamente, ubicarse entre, relación de parentesco, y territorios, construidos, a lo largo, de las alianzas matrimoniales. Traté de hacerlo, cuando, antes de empezar, el estudio demográfico, que hicimos. Eso, me permitió, justamente, de ver, cómo se podía funcionar. Pero al nivel, al último momento, cuando se trata de ir, cuando se trata de hacer, una encuesta demográfica, solamente, me quedé, a dos, a tres niveles, ego, sus ascendentes, ascendentes, su descendencia, sus colaterales, y la misma cosa, por su conjunto. Entonces, la idea, era de ubicar, en el espacio, ese espacio, esa familia amplia, de tres generaciones, si tres generaciones. Esta figura, permite, con esta estructura, de ubicar, a las relaciones, que se dan, entre los miembros, a lo largo del tiempo, y sobre todo, los vínculos, que se mantienen, con los lugares, donde, donde han vivido, los otros, miembros. Entonces, la idea, es decir, que, el arquetipo, este figura, este arquetipo, del archipiélago, se impone, como, un horizonte, por las familias. Desde el momento, que están obligadas, a, a, ir a buscar, sus recursos, sus ingresos, afuera, de la comunidad, afuera del pueblo, afuera de la región, para funcionar, por lo menos, por los que se quedan, están obligados, a, a construir algo, donde se mantiene, la relación. Entonces, me, me fui, de esta idea, de, cuáles son las familias, que son capaces, de armar, un sistema, de archipiélago, para, para sobrevivir, donde están. Es decir, cómo los que se quedan, pueden controlar, a lo que pasa, en los diferentes lugares, donde se van, los diferentes familias. Yo, espero que vieron, la figura, que, que me hizo, mi amigo, Rafael Palma. Hay algo que ver. y, entonces, a nivel metodológico, la idea, fue, en la observación, en el cuestionario, tratar de ver, los lugares, ocupados, por ego, a través, las biografías migratorias, voy a decir, clásicas, que usamos, que se puso en marcha, en particular, con todo el trabajo, que hizo, Courgeot, sobre los tres niveles, de biografía migratoria. Estas son cosas, que se adaptan, por lo que queremos hacer, aquí, en este momento, en esta encuesta. También, tratar de ubicar, todas esas cosas. Tres minutos, ¿no? El segundo, la segunda, sí, el segundo, el tercero, más bien, pero aquí se dice dos, eje de análisis, es, el análisis de los determinantes sociales, y familiares, y la elección de los lugares. Les repito aquí, que la, la movilidad, ya, no es accesible a todos. Entonces, la idea, es de ver, cómo se eligen los lugares, y decir, es una trivialidad, casi, que es, esta elección, remite a las condiciones familiares, en el lugar de origen. ¿Cuáles son las condiciones, de la familia? Por supuesto, no hablo de las condiciones, o determinantes superiores, pero, por lo menos, las condiciones, en las cuales, en las cuales, están las familias, para decir, para decidir, entre comillas, también, que se dirigen, en el ámbito cercano, se dirigen, en el ámbito tradicional, de la ciudad de México, se dirigen, hasta la frontera norte, o se dirigen, en Estados Unidos. Entonces, justamente, en el, en el caso, del sotamento, veracruzano, hemos distinguido, tres categorías, de espacio, de desplazamiento, laboral, en función, de la reestructuración, de los espacios, económicos. Las grandes reformas, de los años, 80, 90, es, es de reestructurar, a todo el espacio, económico, de México, con inversiones, en ciertas regiones, del noroeste, en la zona frontera, etcétera, etcétera. Eso, cuando la, con todo el cambio, todo el cambio, al nivel de la agricultura, en estas regiones, del trópico, y medio, podemos, hay una falta, de ortografía, desplazamiento, tradicionales, se, 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 se ponen ahí, todos los desplazamientos, que van, digamos, hacia la ciudad de México, hacia la ciudad de Veracruz, hacia la ciudad de Jalapa, en este caso, y los nuevos, espacios migratorios, por la, por el sur de Veracruz, que son la frontera norte, de Estados Unidos. Y, ahí se plantea, todo la, esta problemática, que vamos a tratar de, de ver, cómo, según la elección, de ciertos lugares, nos encontramos, estrategias de sobrevivencia, o estrategias de patrimonialización. generalización. Entonces, si, la pregunta es, ¿por qué, algunas familias, eligen, de ir a Estados Unidos, más que, en la frontera norte, más que, en, la ciudad de México, es que, se conforman, en el tiempo, situaciones, condiciones, particulares, que, les llevan a, elegir esos. Voy a regresar, los ejemplos, concretos, después, pero, quiero, terminar, con, el, el cuarto, eje, analítico, que es el estudio, de la movilidad, y de las relaciones, antigeneraciones, a través del análisis, del proyecto migratorio. Entonces, el, el concepto, del proyecto migratorio, que remite, a, un poco, a los, los economistas, que plantean, la, la, para que, cada individuo, cada institución, tiene, un cierto, bolsa de intereses, bolsa de, activos, digamos, yo busco la palabra, en inglés, no viene, pero, ni modo, entonces, toda esta, esta concepción, que, los individuos, los grupos, tienen, intereses, que le llevan, a, actuar, interactuar, entre sí, para, tratar, de maximizar, sus, sus propios proyectos, el concepto, de proyecto migratorio, si lo retomamos, como, prácticas, individuales, inscritas, en unidades, más amplias, como, la familia, la comunidad, localidad, donde, los individuos, o los grupos, tienen, intereses, que pueden ser, contradictorias, entonces, en qué manera, se define, un proyecto migratorio, para nosotros, por lo menos, para el equipo, en el cual estábamos, fue, un punto, de entrada, para analizar, lo que pasa, a nivel de las familias, y de su relación, tanto, con los, migrantes, que con las otras, instituciones, del lugar de salida, es cierto, que el migrante, cuando, se desplaza, se, en la construcción, de su viaje, en la construcción, de su desplazamiento, no está solo, la toma de decisión, de moverse, puede ser individual, pero, tiene que resolver, muchas problemáticas, a la vez, entonces, el migrante, para, encontrar su autonomía, tiene que resolver, bastante problemas, de obligación, y deber, es a partir, de este, enje de analítico, y lo dejo, retomo, de los economistas, de la migración, los economistas, neoinstitucionalistas, de la migración, se trata, de analizar, justamente, a nivel familiar, las relaciones, intrafamiliares, y intergeneracionales, que se dan, y a partir, del proyecto migratorio, se trata, también, de actualizarlo, es decir, que pasa, en el transcurso, de la migración, del desplazamiento, de su inserción, en los mercados, de trabajo, su inserción, en los lugares, de destino, etcétera, etcétera, y cómo se desarrolla, en el tiempo, la relación, con la familia, de origen, o con el lugar, de origen, y, más bien, de manera, más genérica, cómo se desarrollan, las relaciones, intergeneracionales, en el tiempo, de la ausencia, en fin, dentro, este, tercer, eje, de analítico, es ahí, que nos, me pregunto, cuál es la inscripción, y la gestión, del proyecto migratorio, en una economía, familiar, de archipiélago, es decir, cómo, en el caso, que vamos a ver, cómo el padre, de familia, y ahí, va a ser, la relación fuerte, entre, el hijo, y el padre, cómo va a gestionar, este, el proyecto migratorio, y si es, si hay, proyecto migratorio, que se inscribe, en una, una economía, de archipiélago, es decir, con un propósito, un propósito, de patrimonialización, tengo que decir, que las familias, que logran, a construir, un modelo, de archipiélago, son, rajas, y justamente, es ver, todo, más bien, los fracasos, de las familias, las, la precariedad, más grande, de cada una familia, por la dificultad, justamente, a mantener, relaciones, con sus miembros, de afuera, y para tener, para la capacidad, de captar, los recursos, desde afuera, de, los recursos, que están afuera, con la actividad, de sus miembros, entonces, eso fue, los, un poco, los, ejes analíticos, que, hemos dibujado, tomado, más bien, para hacer, este estudio, entonces, regreso, un poco, a la, a esta cuestión, y, una vez más, voy a, a, juega, con todos los niveles, de análisis, batiendo, del resultado, que tenemos, en la, en el estudio, como, como se, como cambiaron, en el tiempo, los flujos, laborales, esto, lo retomamos, a partir, de las, biografías, migratorias, y, las, bi, las, bi, 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 ah, las biografías, profesionales, en cada lugar, de, las biografías, migratorias, aquí, es un tratamiento, particular, porque, aquí, tomamos, los, los desplazamientos, de un año, y más, para, justamente, identificar, los espacios, migratorios, nuevos, y, como cambiaron, en el, en el medio, por supuesto, hay otros, resultados, que nos muestran, entonces, no voy a insistir, pero, porque lo presenté, dos veces, o una vez, ya, antes, ven que, es a partir, de los años, 90, 99, que ya, empieza a ser, presente, la, la migración, bastante fuerte, a la ciudad de México, pero, la clasificamos, como tradicional, porque estaba presente, en cada rato, y, sobre todo, la migración, a la frontera norte, y, Estados Unidos, y, si, separamos, los dos periodos, la encuesta, la hicimos, en, la mitad de 99, no teníamos, tanto, 10 años, pero, ya, me pueden hacer, confianza, en el resultado, ven, que es, en el último periodo, después de 95, que se, destapa la migración, a la frontera norte, y, en Estados Unidos, es decir, más de 40%, de la, los movimientos, hacia, la frontera norte, de ahí, justamente, aquí, tenemos, tres niveles, de estudio, con variables, contextuales, de los contextos, agrarios, el tipo, de núcleo agrario, la condición, indígena, o no indígena, crecimiento, poblacional, porcentaje, de la PIA, en el sector primario, en 90, porque no teníamos, otros datos, y población, de 95, variables, familiares, categorías, propietario, no propietario, intercedentes migratorios, el, los hombres, en el grupo doméstico, etc., las variables, individuales, que tomamos, para construir, un modelo, de esas determinaciones, le, le, aquí, es la construcción, del modelo, del, análisis logística, después, Alberto Del Rey, que, que trabajó, conmigo, retomó, todo eso, para hacer, una publicación, mucho más, trabajada, a nivel, de los diferentes, tipos de modelo, que se puede aplicar, pero, el resultado, que me interesa destacar aquí, es cómo funciona, la, la dirección, la elección, de los lugares, a los, mercados de trabajo, tradicionales, estado de Veracruz, estado de México, de EFE, son, lo que, es importante, significativamente, son las variables, individuales, en los mercados de trabajo, de la frontera norte, en primer lugar, el contexto agrohistórico, son tres, contextos, de los cuales hablé ayer, muy diferentes, en su trayectoria histórica, de, indígena, con el mercado, y, colonización agrícola, después, y, el mercado de trabajo, en Estados Unidos, es la posesión, de una parcela, es decir, de tener, una tierra, que es, la variable, la más discriminante, es decir, para decirlo más, la manera más simple, tener tierra, permite, aumentar la probabilidad, de ir a Estados Unidos, sin duda, y, justamente, poder inscribirse, en esta, economía de archipiélago, después, viene, en segundo lugar, antecedentes migratorios, de la familia, y, después, el estatuto agrario, de la localidad, que sea un égido, una colonia, eso, nos determina, los, esos espacios migratorios, y rápidamente, también, ya tomé otro tipo de, trabajé con el último desplazamiento, que se hizo en, 98, y 99, para ver, quién, quién en la familia, quién, según su, su nivel de parentesco, va en esos, a la frontera norte, y, en Estados Unidos, pueden ver, aquí, los heridos, aquí, las colonias, y, en cada uno, los que tienen parcelas, heredatarios, sin título agrario, colonos, sin título agrario, entonces, pueden ver, si tomo, tomo los heridos, que van al norte, frontera norte, y Estados Unidos, pueden ver que, dentro, el estatuto de heredatarios, son hijos solteros, en general, con muchos de, los otros, situaciones, pero, en sin título agrario, ven, que es el jefe de familia, mientras que, los jefes de familia, ya no tienen título agrario, es decir, que aquí, se profila, si se lo puedo decir así, no sé si existe la palabra en español, se profila, una estrategia de sobrevivencia, mientras que, si tomo los colonos, ven, que, los colonos, dentro de los colonos, las familias de colonos, son los hijos solteros, que van, a la frontera, y a Estados Unidos, también, son los hijos solteros, de los heredatarios, no hablo, más de los otros, casos, dentro de la familia, pero, le hago notar, la presencia, de las sierras solteras, que es importante, no sé si voy a tener tiempo, de hablar de eso, después, aquí es el otro cuadro, para ubicarles, yo retomé, esta vez, los movimientos, que vimos, en otros cuadros, después de 95, es decir, con el destape, de la migración allá, pueden ver, pueden ver, que en estados, de la frontera norte, los heredatarios, van a la frontera norte, los sin títulos, agrarios, también, pero, los colonos, a Estados Unidos, son los más importantes, y, dentro de las colonias, en otros estados, los que no tienen títulos, entonces, eso nos dibuja, perfiles, migratorios, bastante claros, por supuesto, hay diferentes, análisis, pero, la cosa es, si soy, colono, con tierra, yo puedo, armar, un proyecto, migratorio, estoy, haciendo un esquema, armar un proyecto, migratorio, hacia Estados Unidos, la persona, que va a salir, y después, vamos a seguir eso, va a ser, el hijo, soltero, que va a tener, la garantía, de la parcela, para tener, un préstamo, muchas veces, un préstamo, a un, tasa de interés, bastante bajo, y va a encontrar, trabajo, en Estados Unidos, porque todo, está previsto, su duración, va a ser corta, uno, dos años, máximo, va a ahorrar, y va, y su papá, va a poder, capitalizar, los ahorros, que hace, mientras, los jefes, de familias, no pueden, son, sobre todo, que no tienen, títulos agrarios, pero, también, los heredatarios, sí, lo pueden hacer, pero, van a tener, más dificultades, y ciertos, van a fracasar, porque los, los fracasos, de la migración, son bastante importantes. ¿Cuánto tiempo, oye? D'accordo. ¿Cuál es la tercera parte? Dentro de nuestros resultados, tenemos que, que, que observar, y los que van a Estados Unidos, más de la tercera, más de la, tres cuarta parte, tiene apoyo familiar. Si van a la frontera norte, no puse ningún cuadro, si van a la, la frontera norte, más de la mitad, tiene apoyo familiar. Y si van, en los mercados tradicionales, ya bajamos, al menos del 40%. Es decir, que la migración, a Estados Unidos, ya se sabe, moviliza, necesita, el apoyo familiar. Entonces, la cuestión va a ser justamente, esos determinantes familiares, ¿cómo se van a desarrollar dentro de la familia? Y en primer lugar, lo que hemos puesto, como resultado importante, es la relación, padre-hijo, y la necesidad por el padre, de involucrarse, desde el primer momento, en la construcción, del proyecto migratorio, de sus hijos, que sea, heredatario, o colono, es esta involucración, en la cual se mete el padre, en el proyecto migratorio del hijo, para implementar, para desarrollar, una relación de obligación fuerte. Para poder tener después, este, las remesas, justamente, del hijo, hacia proyectos familiares, no proyectos del hijo. O sea, son cosas bastante complejas, que, que no voy a desarrollar, con toda la, 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 la subtilidad, que son, la puesta en marcha de todo eso, es bastante, es bastante, compleja. Pero podemos, todo eso, también, la, la, la relación, se, se, también, se pone de, se adelanta, cuando, ya, el, el, el migrante, llegó a un lugar, tiene, hay toda su trayectoria, de, del, desplazamiento, su involucración, en, o sea, inserción en los mercados de trabajo, allá, y su capacidad, de remitir, remesas, de, remesas, a, a su lugar de origen, y sus dificultades, y, qué tipo de relación, se, se, se construyen. Por supuesto, los que están dentro, los, los jefes de familia, no tienen esta relación, por supuesto, y ellos, muchas veces, están en un, desplazamiento, que, que busca, más ingresos, es por eso que, ya, hablé de, sobre, supervivencia. Los otros, no, pueden, justamente, estar en una relación, mucho más compleja, de relación, padre, hijo, y también, que va a ser, padre, hijo, esposo, esposa, y también, padre, hija, según, las relaciones, que se van a, a dar, hacia la tierra, hacia la herencia. Entonces, hay, hay diferentes momentos, y, se dibujan, trayectorias, muy diferentes, entre, trayectorias, de migrantes, podríamos decir, segura, donde, todo está bien, encaminado, es el caso de decirlo, todo está, se encamina, bastante bien, entre, el viaje, la involucración, en el trabajo, la inserción, todo el proceso, de ahorro, de, de, de la deuda, que se hizo, en el pueblo, etcétera, etcétera. También, la redistribución, que se hace, dentro de la familia, por las bodas, por los estudios, de los más jóvenes, etcétera, etcétera. y también, hay otro, todo el tipo, todas esas cosas, dependen también, del tiempo, que pasa, el migrantes, en el lugar de destino, su temporalidad, de encontrar trabajo, su temporalidad, es para, justamente, no tener, desempleo, eso plantea, muchos problemas, y cambia las relaciones. Entonces, lo que quiero decir, no se trata solamente de, una vez más, de estudiar, el desplazamiento, de aquí, allá, de México, a Estados Unidos, o a la frontera norte, pero también, se tiene que saber, qué pasa, en los otros, desplazamientos, que hace el migrante, para buscar trabajo, en el ámbito donde está. Y hoy día, en esta crisis, yo me imagino, que los migrantes, mexicanos, en Estados Unidos, tienen que moverse mucho, para encontrar trabajo. Eso, es un problema, que va a resultar, muy fuerte, en la relación, con la familia de origen. También, hay todo, dentro de la trayectoria, hay la construcción, del retorno, la construcción, del regreso. Eso, también, es todo un trabajo, bastante complejo, en la relación. Eso, ya estaba aquí, la, es toda esta planificación, y eso, de la, de las, se ponen en juego, las relaciones, y generaciones. Entonces, voy a tratar de terminar, con eso. la ausencia, en la larga duración, yo, traté de hacer, un juego de palabras, en francés, pero no sé, si resulta en español, pero, ausencia, en la larga duración, se podría decir, perdido, en la, en la duración, me parece, lo dije, que era, como una especie, de socialización, y, socialización, entre los miembros, de la familia, y ponen en juego, todo, todo tipo, de relación, intergeneracionales, sino, tanto en la familia, también, en los lugares, en los lugares, de origen, con las diferentes, las instituciones sociales, en particular, en nuestro caso, las instituciones, agrarias, y locales. Entonces, se puede, considerar, y ahí, había todo el debate, si, se preguntó, ayer, o antes de ayer, cuál era la relación, entre migración, y desarrollo, cuando las instancias, internacionales, quieren, considerar, al migrante, como el vector, del desarrollo, de su lugar de origen, creo que es un poco, reductor, pero, lo que podemos retomar, como, que es cierto, es que la migración, como es, no es un bien, accesible a todos, puede considerarse, como un recurso, familiar, y local, de algunas familias, y justamente, contra, se cree, muchas veces, que la migración, depende, de los determinantes, familiares, locales, etcétera, pero, también, puede ser, una costa, una costa, totalmente construida, como un bien, un recurso, que se apropian, algunas, y vemos, en los pueblos, en las localidades, que, ciertas familias, que están, en buena postura, económica, pueden, no difundir, exactamente, cómo se pasa, la migración, se guardan, como un recurso, raro, toda la, la construcción, de la migración, del viaje, etcétera, los lugares, donde se trabaja, pero, poco a poco, yo traté de distinguir, en el análisis, de las comunidades, si había, momentos, fases, de, de la construcción, de la migración, como un recurso, entonces, algunas familias, se lo acaparan, este recurso, pero, por supuesto, invierten, en la comunidad, tienen, por supuesto, casas, pero tienen ganados, tierras, después, cada uno, quiere saber, dónde, y cómo, entonces, hay una especie, de difusión, de la información, pero, después, las mismas familias, la tercera fase, es que, la, el desplazamiento, a larga distancia, y a larga duración, es, un elemento, clave, de la reproducción, de todas las familias, pero, la cosa, que hay que ver, en las comunidades, que, las primeras familias, se habla, muchas veces, de primos, migrantes, inmigrantes, pero, se puede hablar, de primos, inmigrantes, ya, controlan, todos los recursos, toda la economía, de la inmigración, eso, es bastante interesante, sobre todo, cuando, se tiene que relacionar, con las instituciones, locales, los que tienen, los otros recursos, de apoyo, los otros recursos, extralocales, no voy a tener, tiempo, de entrar, en la cuestión, de la migración, en la localidad, pero, voy a terminar, con la familia, una vez más, con la, la ausencia, en larga duración, en la larga duración, se plantea, mucho ruido, en la familia, ya, hablé de eso, un poco ayer, pero, mucho ruido, en las relaciones, entre los, los, padres, y sus hijos, casados o no, y, sobre todo, con, los nuevos, roles, que, emergen, dentro, esa ausencia, de ciertos hijos, cuando no cumplen, con sus obligaciones, de mandar remesas, y se ve, emerger, de manera muy fuerte, el papel, de las mujeres, de las hijas, casadas, solteras, o divorciadas, que mandan, sus hijos, a vivir, con los, sus papás, es decir, con los abuelos, para poder moverse, y vieron, en un, en un, de los pueblos, que presenté, la importancia, de las mujeres, las hijas solteras, su estatuto, en la familia, 20% de las mujeres, entonces, se conforman, nuevas familias, nuevas estructuras, nuevos roles, y, en el campo, donde estábamos, la, 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 el resultado, más fuerte, es, a raíz, de la, la reforma agraria, de 92, la transmisión, de la tierra, a, a la, a la, a la esposa, para gestionar, justamente, la, el, el, reaccionar, reaccionar, muchas veces, la migración, porque si, se distribuye, si transmite, directamente, la, la parcela, a un, de los individuos, hay el riesgo, que, el individuo, abandona, a sus padres, las familias, rurales, por lo menos, en este lugar, están en situación, de precariedad, tremenda, porque justamente, no logran, a construir, esta economía familiar, de archipiélago, gracias. Muchas gracias, André, creo que nos, que fue muy rica, todas las ideas, que nos diste, en esta exposición, y me parece, que habrán, muchas preguntas, en dentro, en los próximos, minutos, aquí en la sala, y en las, sedes alternas, que quisiera ver, las presentes, en la, que las proyecten aquí, por favor. Empezamos, por las intervenciones, o las personas, que quieran intervenir, aquí en la sala, y doy la palabra, vamos a hacer, este, si es posible, dos o tres preguntas, para que la conteste, conjuntamente. Carlos, después, alguien más, Silvia, alguien más, alguna otra pregunta, bueno, empecemos, por Carlos, entonces, este, que, una duda, que me surge, al ver tus resultados, es, cuál es el impacto, del orden de nacimiento, en estas decisiones, o imposiciones, de la migración, si está habiendo, un cambio, bueno, me parece, que lo tratabas, este, un poco tangencialmente, al, al, al final, este, con esto, de los hijos solteros, este, si son los primeros, en nacer, los que están, podríamos pensar, a lo mejor, hasta predestinados, para migrar, o son, las hijas, más, más jóvenes, las últimas, las que están, predestinadas, a quedarse, a cuidar, con los hijos. Me parece, muy, 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 sugerente, interesante, entrarles, por esta parte, del significado, de los proyectos migratorios, ¿no? Hay una parte, de la literatura, sobre jóvenes, y migración, en donde, inclusive, la migración, se ve, como una etapa, de la transición, a la adultez, y donde hay una parte, donde se ve, como un rey de passage, entonces, lo que, lo que me parece interesante, es que, en ese contexto, en esa discusión, se habla mucho, por ejemplo, de la agencia del joven, que toma la decisión, de migrar, como parte del proceso, de emancipación, ¿no? De autonomía, y de separación, del proyecto, de familia, entonces, rompe con la idea, de la estrategia, familiar, y del rol del joven, dentro de la familia, y esto, más o menos, interactúa, con lo que sabemos, del proceso, de migración, de México, a Estados Unidos, que es cada vez, menos circular, más permanente, y que justamente, los que se van, más jóvenes, y sin casarse, solteros, sean probablemente, los que tengan, más, periodos de estancia, más largos, en Estados Unidos, y menos probabilidad, de retorno, ¿no? Entonces, en ese marco, me parece un poco, como sugerente, contraponer, lo que tú estás diciendo, con esta otra, literatura, que se enfoca, básicamente, en jóvenes, y que dé la decisión de emigrar, con otras decisiones, de la trayectoria educativa, de la emancipación del hogar, y de la entrada al mercado de trabajo, y otra vez, ¿no? En esta parte, de las decisiones individuales, y el joven, o el hijo, dentro del hogar. La segunda pregunta, tenía que ver, justamente, con esto, de los patrones, de circularidad, retorno, etcétera, ¿no? Porque, muchos de los marcos, que interpretan, a los procesos de migración, de México, a Estados Unidos, todavía están, en contextos rurales, todavía están muy definidos, por esta idea, de circularidad, ¿no? Por un patrón, de migración circular. Pero, si uno ve, los trabajos, más recientes, inclusive, en comunidades de Veracruz, que son emergentes, pues, la tendencia es, a una migración, menos circular, cada vez más permanente, y esto está, bastante documentado, y eso modifica las relaciones familiares, y los lazos en el tiempo, y hay toda una discusión, por ejemplo, sobre remesas y transnacionalismo, en términos de que, ¿qué pasa conforme pasa el tiempo, y más tiempo estás fuera? Si se mantienen, o no se mantienen. Que, de hecho, la evidencia es bien contradictoria, y bien interesante, porque, por un lado, se encuentra, que cuanto más tiempo llevas fuera de México, tienes mejores condiciones económicas, por ejemplo, para enviar remesas, ¿no? Pero, por otro lado, está la idea de si los lazos afectivos se debilitan, etcétera. Entonces, también, leyendo, escuchando tu presentación, lo vinculaba con esta otra discusión, y qué pasa cuando son patrones de menos circularidad, o de menos expectativas de retorno, sobre todo cuando la migración se da en ciertas etapas del curso de vida, o del ciclo de vida familiar. O sea, el hombre que se va solo con hijos, que tiene, deja hijos aquí, probablemente regrese, pero otro de los patrones es cuando se mueve todo el nuevo hogar recién formado, y entonces las probabilidades de retorno también bajan, y obviamente las relaciones generacionales se modifican, ¿no? Y la última pregunta tiene que ver, bueno, cuando hablabas también de proyectos migratorios, al final hablaste un poco por, de las diferencias, o del rol de las hijas, pero yo pensaba en este esquema que hablas de supervivencia, o de la migración orientada a un ingreso de supervivencia versus una migración orientada a la capitalización, pero uno de los procesos que también hemos visto es el aumento, aunque todavía sigue siendo un flujo predominantemente masculino, el aumento de la participación femenina, ya no solo en términos de acompañar a los esposos, sino con un rol activo dentro del proceso migratorio, entonces, bueno, ¿qué papel podrían estar jugando ahí? Porque además, algunos de los trabajos etnográficos, lo que te dices, que van, por ejemplo, a suplir funciones dentro del hogar, de, bueno, se van con los hermanos, y entonces, o se tienen, siguen jugando un papel dentro de la reproducción del hogar, no necesariamente insertándose en el mercado de trabajo, pero tampoco es una migración en términos de un proyecto familiar, que se hagan con el esposo a formar un hogar, entonces, esas son, nada más. Nada más. Nada más. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas, André, me doy la palabra, este, ¿qué pasa con aquellos que se fueron, se fue la pareja, se fue el núcleo? Las tomaron en consideración, se sabía, trataron de captarlo. Y segundo, leí un trabajo hecho en una comunidad de Puebla, por una antropóloga que es Doréter, que ella decía que había una estrategia de cazar a los que van a migrar, de modo que retenerlos, es otra de las estrategias. ¿Lo observaron ustedes también en Veracruz? Bueno, ahora te dejo la palabra, antes de ver si hay otro micrófono. Yo me quedo con el micrófono. André, yo creo que lo mejor sería que con men, con men, este, contestaras estas preguntas y después hacer una segunda ronda. Voy a tratar de no ser demasiado largo, porque esas preguntas justamente abarcan lo que quería plantear aquí, son las grandes transformaciones de las familias, no solamente de las familias rurales, pero todas las familias de este país, sobre todo de los que tienen que emigrar, que tienen que desplazarse como personas solteras, ¿no? que o solteras o casadas. Entonces, eso, dentro del conjunto de la familia, según el estatuto de la familia, y según el estatuto de la familia en la comunidad, o en la localidad, es muy importante, va a ser un juego de relaciones intergeneracionales, intrafamiliares, que van a ser muy diferentes. Y, si no se toma en cuenta eso, lo que llamó los determinantes familiares, justamente, ¿quién migra a tal lugar? No tomar los determinantes así, es por eso hemos tomado de manera inversa los lugares que se dibujan en los mercados de trabajo. Tres tipos de lugares. Es esquemático, pero permite distinguir, según los estatutos de las familias, quién se va allá, cómo se conforman esos proyectos migratorios, pero también cómo se conforman todo el sistema migratorio de la familia. Es por eso que yo uso esta figura del archipiélago familiar porque me permite abarcar todo tipo de relación y todos los lugares que se dan dentro de ellos. Y le voy a contestar a sus preguntas. Pero eso, para plantear el panorama general que estamos a un gran cambio a raíz de la movilidad. Era el propósito de esta tarde. Entonces, justamente, el ciclo familiar, esta, la elección del hijo que va a migrar, no se hace así, porque los, debido a la, a la sobrevivencia con la baja de la mortalidad, de mucho más personas colaterales que pueden heredir de la tierra, en este caso, o estar presente en la familia, hay mucho más gente que antes, con una tasa muy débil del crecimiento, es la historia de la población indígena o de la población indígena en este país, en todos los países, además, todos los estatutos se pueden transmitir tranquilamente con el crecimiento demográfico. En el ciclo familiar es el último hijo que se queda y en general es el primero que se va. Pero, hoy ya, con el cambio de mortalidad, el hecho que hay la tierra en el juego que está en el medio de la familia, la tierra, ¿quién va a heredar esta tierra? No va a ser la persona que se queda con los hijos, con los padres, va a ser la persona que se queda con los padres, antes era el hijo último. Pero, hoy ya, no es el hijo último que se queda. El hijo último es lo más capacitado, lo que tiene más educación, es el hijo último que es lo más capaz de irse. Y, justamente, con todo el envejecimiento que hay, también, otra parte del ciclo familiar, del ciclo de vida familiar, los papás se tienen que quedar con alguien. ¿Quién? ¿La hija? ¿La hija divorciada, sola, con hijos? Y, entonces, a veces, es un nieto que se queda con los papás. Pero, ahí, empieza el ruido, porque, ¿cómo va a ser que el nieto pueda ser heredero de la tierra? Si hay tierra. son conflictos intrafamiliares muy fuertes, tanto a raíz del reparto de la reforma agraria de 92, con esta titularización de los heridos, pero también a raíz de la movilidad, a raíz de la baja, el descenso de la mortalidad. Entonces, esto me parece de importancia para saber quién se va. y según el estatuto de familia de colonos o de heredatarios o de sin tierra, quien se va es muy diferente. Y los colonos, justamente, insistí sobre el caso de los colonos con tierra, porque son los únicos que están capaces de mandar uno de sus hijos afuera. Ese va a ser el primero. Y, muchas veces, el primero es, sobre todo, la población indígena, de colonos, es sacrificado. Él paga todo. Todo por todos. Las bodas, la dedicación de los más chicos, etcétera, etcétera. Es una forma de redistribución del archipiélago. Silvia, los ritos, ah, justamente, dentro de los ritos de pasaje, etcétera. Dentro de la obligación que se cree entre el Papa y sus hijos, o entre diferentes miembros de su familia, para la migración. Es cierto, una vez que la migración está muy difundida en las comunidades, puede ser un rito de pasaje. ¿Pasaje? Sí. de paso. Pero, es lo que se ve, lo que se ve, porque el rito de paso ya, es cuando la migración, no hay otros recursos para todos, pero, lo que se ve al final, pero, eso, sin embargo, lo que hay atrás es mucho más complejo. Es cierto que algunos tienen que migrar, tienes que migrar todos, pero, algunos van a migrar de manera muy diferente que los demás. Y es por eso que, yo pienso que, muchos encuentran dificultad, es por eso que los patrones de circularidad ya no funcionan. Yo hablaría, más bien, de espacio de retención, en el sentido amplio de la palabra. Es por eso, también, que traté de hablar, en los dos días anteriores, de la construcción de lugares a través de la movilidad. Porque hay muchos lugares de tránsito que son, hoy día, en todo sentido de la palabra, retención. Verdad, retención por la policía a la migra, pero retención porque no pueden ir más allá de ahí. Y todo el poblamiento, la dinámica de poblamiento de la frontera norte es eso. Es una migración de retención, de una cierta manera, entre comillas. son, como traté de mostrarlo en algunos cuadros, los secretarios, la mayoría no pueden ir, y los que no tienen tierra, no pueden ir a Estados Unidos. No es posible. Si van, si pasan, no tienen recursos para encontrar un trabajo ya. Entonces, ellos no van a regresar. Y los que fracasan, que pasan en Estados Unidos y que fracasan, ya se quedan. no pueden regresar, no pueden mandar dinero, no pueden hacer nada. No regresan. Los que van y vienen son los más ricos, los más capacitados, y son los hijos de los colonos en nuestro caso. Pasan al máximo dos años. Pero en dos años construyen una casa, pagaron los estudios, compraron ganado, compraron tierra, etc. Mientras que los otros ya tienen que quedarse. Sobre todo cuando hay desempleo allá en Estados Unidos o que no hay empleo en la frontera norte. No regresan a nuestro lugar, no mandan dinero, solamente en caso de emergencia. Y es por eso que cuando se van, si hablamos de rito de pasaje, en la construcción de la deber y obligación, se ve que algunos cumplen, cumplen con los papás, le mandan una cosa construida en la casa de material, ya cumplieron. Pero después, por la segunda migración, el segundo desplazamiento, ya han cumplido y lo hacen por su cuenta. Lo hacen por su cuenta. O al contrario, ayudan a otro hermano para que se tome el cargo de los papás. Están allá, hacen venir al otro hermano, el otro hermano se encarga de los papás con las remesas, etc. Y esos, los llamé, retomando un término que me pasó François, no sé si se olvidó, los llamo los desobligados, porque él me habló una vez que en ciertas poblaciones, los más al lado, los más pobres, el término no va, pero ya no tienen obligaciones, pero en este caso, en la construcción de la historia migratoria de los migrantes, hay un momento donde están desobligados por el segundo movimiento. No sé si contesté a todas tus preguntas. Oye, la cuestión de la temporalidad, eso también me parece muy importante, porque el transnationalismo aussi también me parece que hay que cuestionar este concepto porque cada uno lo usa a cada rato, pero no tiene sentido, no tiene sentido en ciertos casos. Transnationalismo sería decir no importa donde estoy, el estado donde estoy, me lo arreglo con una red muy bien armada como los mistecos. Se puede decir que los mistecos son transnationalistas. Para mí no, porque viven en Estados Unidos, viven en las zonas mistecas y tienen relaciones territoriales muy fuertes de poder entre las instituciones locales de México de sus lugares y tienen instituciones locales muy fuertes de y justamente los mistecos tengo una colega que trabaja sobre esos mistecos desde mucho hoy día todo está controlado desde el lugar de origen las escuelas bilingües y hay una cosa muy importante en la migración misteca hoy día es la última migración es decir la muerte y el regreso a la tierra y hoy día se construyen ritos locales de Santa de Santa Barbara donde hay todos los ritos para mandar para hacer como se dice para mandar los muertos a la tierra pero más bien detener todas las ceremonias en el lugar sin que todos regresen a la tierra porque cuesta mucho entonces hacen las ceremonias allá hacen venir las personas y ahora se desarrolla también la incineración es otra cosa pero hay todo juegos que se ponen nuevas prácticas que se ponen en marcha para preservar todo este porque la circulación no se puede hoy día no se puede circular es por eso que habló más de retención y construcción de espacios de retención y para terminar con Rolieta sí parte de la misma idea de que los jóvenes se casan antes de irse porque justamente la también muestra la relación del sex ratio si se dice que las mujeres se van pero ven la sex ratio ya estamos a 75 hombres por 100 mujeres en las edades de 20 a 40 es decir que la migración todavía es una cuestión de hombres y entonces eso significa son las mujeres que se quedan a pesar hay que hay muchas mujeres que se migran muy cerca son las mujeres que están acerca de los papas es por eso que tenemos a la vez una transformación de la estructura familiar una composición familiar por miembros muy diferentes con diferentes generaciones con viejos hijos y nietos mujeres etcétera etcétera sin hombres y toda la gestión de la migración la ausencia la gestión de la ausencia por parte de las mujeres en las comunidades lleva a que la mujer tiene nuevos roles muy fuertes en las instituciones locales en las instituciones ejidales en las instituciones de salud en las instituciones políticas cuando se trata de captar los recursos extra locales es decir las remesas pero también todos los subsistios públicos progresa etcétera etcétera entonces hoy día son ellas que gestionan las comunidades que gestionan la migración y eso me parece muy importante este nuevo papel tanto ¿sabes qué pasó en esta región? los estudios de Obeter lo conozco bastante bien son muy interesantes remiten a la problemática cómo gestionar la migración cómo gestionar todo eso por parte de los que se quedan el riesgo que tienen los pueblos campesinos rurales es un abandono total por parte de sus hijos es el riesgo sobre todo con el descenso de la fecondidad hoy día tenemos familias que tienen dos, tres hijos cuatro hijos al lugar de tener cinco o seis que es muy diferente milagros en esa ya ves un poco continuando con esto me hubiera gustado que retomaras y sobre la base lo que acabas de decir de recordar que lo habías establecido al final el cartero muy precario muy frágil que retomaras un poco tu esquema de los archipiélagos eso que eso que dices y que me parece muy digo precisamente muy frágil ese proceso que llamas tu patrimonialización de los de esta lógica de archipiélago ahora si introduciste ahora si vimos que hay mujeres porque no había mujeres no había hijas hijas no son mujeres no son mujeres posibles no pero son no mujeres pero si ahora lo hiciste muy bien porque digo a mí me parece muy interesante y que nos centras en el sur de Veracruz en esa zona de Sotavento todo eso porque efectivamente las situaciones en México hay mosaico hay muchas variaciones regionales en este aspecto en México y si efectivamente al escuchar así a detalle digamos la presentación de tu modelo sobre el caso de una zona uno tiene la idea uno piensa en otras zonas que uno conoce mejor que esta y dice bueno que entonces hay una variación que se obedece a diferencias esenciales étnicas raciales cualquier tipo de creativización de la reflexión social o simplemente son momentos diferentes y todas las regiones de México van pasando por las mismas fases en momentos distintos entonces ahí estamos nos hablas de una etapa que yo estoy pensando efectivamente en una zona cercana veracruzana también pero cercana y efectivamente donde muchos de estos procesos que describe se dan pero donde no se da la inmigración a Estados Unidos o no se ha dado todavía y donde se dan y hace mucho una inmigración intensa a las ciudades México Puebla todo esto y bueno y entonces en donde uno sin embargo sin embargo también estamos frente a ese proceso entonces archipiélagos el modelo archipiélagos sí muy bien uno ve la posibilidad de pensar la real esa dispersión ¿no? y yo diría archipiélagos cada vez menos familiares entonces eso muy bien cuando hablas hablas eso de efectivamente digo es el gran tema en muchas partes por eso arman policías o no saben qué hacer con los hijos ¿eh? ¿eh? policías para reprimir los hijos delincuentes en las localidades como en Guerrero o entonces ¿no? porque pérdida pérdida de pérdida de control de los hijos ¿no? ¿eh? y de las hijas ¿eh? o sea efectivamente pérdida de la capacidad y por eso una cosa que yo extrañaba también en tú es que ya no hay estrategias matrimoniales en este ¿eh? no, no, no los archipiélagos esa estrategia de archipiélagos pasa muy es muy jalado decir que eso corresponde se articula con estrategias matrimoniales veríamos efectivamente grupos ya ya que han perdido la capacidad ¿no? de 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 calcular una parte de su oposición sobre la base de estrategias matrimoniales ¿no? cosas así ¿no? muchas gracias François ¿alguien más acá? si yo creo que del colef si buenas tardes del colef si buenas tardes buenas tardes André quería justamente seguir con el tema retomándolo la figura del archipiélago se oye mal pero si aquí se oye muy bien Marilón continúa visto como un sistema de migración familiar o sea como el sistema de lugar eso me parecía muy interesante para un poco salir de la de la discusión en que hay solo dos lugares con las familias transnacionales sobre dos lugares y con el sistema de archipiélago que lo planteas como un sistema de diversos lugares pero a la vez tú decías tú misma que muy pocas familias lograron constituir una economía familiar de archipiélago y hasta los ejemplos que estabas dando regresan otra vez un poco a la dualidad de lugar Estados Unidos versus frontera norte o lógica de supervivencia versus lógica de capitalización entonces entonces como sería no sé si hubo algunos ejemplos o que sería el arquetipo de la familia archipiélago si el sistema de diferentes lugares se basa en tres generaciones o más bien sobre diferentes hermanos no sé si hay ejemplo o cuál sería el arquetipo ¿cuál sería el arquetipo? Sí Bueno un momentito Marilor si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta hacer una intervención ahí en el coleg sería el momento para que se contestaran juntas las preguntas que no los estudiantes no tienen más preguntas gracias los estudiantes no tienen más preguntas gracias bueno muy bien en algún otro lugar Guadalajara Crimm alguna parte donde quieran hacer alguna pregunta aquí en la sala Virgilio no muy bien entonces tiene la palabra André bueno este Silvia me orgullo nada más voy a hacer una pregunta cortita este le pasamos la palabra a quien quiere hacer una pregunta desde el QC en Guadalajara sí sí entonces por favor que tome el micrófono sí dos preguntas breves son un poco elementales la primera es cuál es el referente de familia que subyace esta investigación creo que ya estuvo un poco en los comentarios breves porque eso pues son puntos de partida metodológicos distintos y una segunda sí en la investigación demográfica se ha calculado el porcentaje de familias monoparentales que tienen que ver con esta forma de migración y si un poco más puede ampliar sobre este otro concepto que también introdujo y que creo que tiene muchas posibilidades jurísticas en la cuestión de la ausencia gracias muchas gracias ahora le pasó la palabra a Silvia Yorguli muy breve es como nada más quiero decir que en un trabajo que nosotros hicimos sobre migración y ciclo de vida familiar con un marco interpretativo distinto al que tú estás utilizando de cómo se toman las decisiones del hogar por ejemplo nosotros encontrábamos que cuando la mujer tenía experiencia migratoria antes de casarse era menos probable que el hombre migrara y parte la interpretación era justamente esa porque ella tenía más leverage para negociar que el hombre no se fuera porque si hay un proceso de negociación al menos en la cuestión de la pareja de cómo se toma la decisión de que se migra y qué tanto la mujer influye en la decisión de que se vaya el hombre o no si migraban había más probabilidad que migraran juntos pero lo que tenía que ver era si la mujer había migrado antes de casarse eso era lo que le daba un margen de empoderamiento frente a la decisión de que el hombre migrara solo no a Estados Unidos entonces la pregunta es bueno en ese marco de la toma de decisiones o sea es un marco interpretativo distinto a cómo se da el proceso de negociación y toma decisiones sobre quién migra y en qué momento migra muchas gracias André por favor voy a tratar de tomarlo en el orden y ser corto ser corto François ah 10 minutos demasiado sí tengo que repetir que es un eje analítico es una figura analítica partiendo de los estudios justamente de los verdaderos archipiélagos o todo tipo de archipiélago que se estudió me refiero sobre todo a los trabajos de sociólogo geógrafo economista que se llama Pierre Vels que escribió a propósito de las ciudades y de las firmas o empresas que cómo funcionan justamente un sistema de archipiélago es decir son pueden ser como las coreanas totalmente transnacionales a pesar que ser transnacional sin tomar en cuenta el ámbito del estado donde las empresas o la gente actúa es un poco difícil pero sin embargo justamente en las relaciones entre la construcción la mundialización las relaciones entre las ciudades entre las empresas en diferentes territorios donde tienen sus diferentes componentes vamos a decir actividades de la empresa eso es bastante bien interesante este libro habla de territorios ciudad y globalización y mundialización también fue una fuente de inspiración para mí y sobre todo les digo los trabajos de los antropólogos geógrafos que conozco los antiguos que trabajan en el Ostom sobre justamente las las relaciones que se dan entre las islas como cada isla tiene es el lugar de una función es el lugar de algo es el lugar y ahí donde van los migrantes es el lugar de trabajo pero poco a poco se hace el lugar de trabajo se hace lugar espacio de vida es por esto que traté de ayer de hablar de los espacios de vida de los indígenas porque cuando están en la ciudad algunos retoman el concepto de Alguir y Beltrán de zonas de refugio cuando se agrupan en el mismo lugar hay todos esos efectos en las ciudades del mundo que los migrantes del mismo lugar o por lo menos de la misma población ya se sabe que los pericoros se encuentran a ciertos lugares sobre todo que abrieron nuevas rutas migratorias porque ellos no tienen redes bien maduros de su migración van hasta el norte muy lejos no van jamás en California entonces todo eso para decir que lo que es importante una vez más es y para contestar también a 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 son los lugares que se construyen a raíz de la estancia como y los diferentes lugares que se construyen en en el en el territorio donde llegan y la cuestión del trabajo la búsqueda del trabajo en Estados Unidos es un lugar es algo muy importante porque la la misma familia puede tener una persona en un lugar otra persona en otro lugar fueron las circunstancias del trabajo y hoy día con el celular eso funciona y la circulación se hace más bien dentro de Estados Unidos las fronteras son cada vez más difíciles de pasar entonces hay una retención del otro lado al lugar de ser haber retención de este lado y entonces la figura regresando no es yo no busco archipiélago en cada en cada en cada en cada caso pero pienso que es un elemento analítico bastante valioso bastante eficaz para justamente identificar algunas familias que pueden funcionar así y funcionar así de estar en una verdadera economía familiar de archipiélago es decir controlar todos los lugares donde están los familiares controlar la circulación de los bienes controlar las personas etcétera etcétera es por eso es por eso que justamente los jefes de familia viejos ya buscan otra manera de preservarse de no quedarse solo o de perder el poder se levantan cosas y justamente lo que es por eso que el papel el papel de las mujeres es mucho más cada vez más importante en el sentido que su espacio migratorio es mucho más cercano las mujeres migran mucho pero todavía a la ciudad de México a la ciudad de Veracruz de Jalapa están bastante cerca etcétera etcétera no sé si entonces para contestar de manera la pregunta para hacer la pregunta de Marie-Laure yo diría que que hay muchas situaciones diferentes es justamente el interés del de este instrumento analítico es de poder identificarla la cuestión de la usancia alguien me preguntó cuando hacemos una todo lo que tengo como resultado sobre la cuestión de la ausencia lo tengo con estudios no directamente que vienen de la encuesta demográfica que por supuesto ustedes son demógrafos muchos de aquí por lo menos muchos aquí la ausencia en la migración es la cosa la más difícil de medir la pregunta la más difícil de qué hacer es por eso que se tiene que combinar cuando se hace una encuesta de migración todos los instrumentos posibles las biografías migratorias pero también las biografías profesionales desde cada lugar la cuestión de las visitas etc entonces la construcción justamente de lo que es la ausencia es muy importante pero también lo que va con la ausencia a nivel de la construcción de los lugares es la presencia algunos demógrafos usan el concepto de densidad de densidad de no 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 densidad de la inmobiliaria lo dije ayer estoy cansado la densidad de duración la densidad de duración cómo se construye este cómo se mide la densidad de duración lo más dentro si haces un estudio no sé si lo hicieron así el equipo Clara y Catherine Paquet de medir todos los movimientos que se dan que son periódicos de ida y vuelta semanal cotidianos no sé y esos tiempos en el lugar el lugar de trabajo donde la renta no se regresa eso te constituye la densidad de duración es decir el tiempo el tiempo pasado en un lugar puedes hacerlo con la migración interna o la migración todo tipo de migración de movimiento más que migración no me gusta la palabra migración pero eso me parece muy importante eso es muy difícil de trabajarlo dentro de un cuestionario que ha captado todo eso es difícil de manera mientras que es mucho más fácil de tomar una muestra de algunas familias lo que hicimos en 2002 tres años después de la encuesta de retomar un grupo de familia que estaba en una situación justamente de locales y migratorias muy diferentes para ver es ahí que vimos esta cuestión de la ausencia y dentro de los papeles de las mujeres una cosa que me viene de la cual no hable es la relación con los suegros es un poco las mujeres con la salida del esposo las esposas con la salida del esposo ya están bajo el control de los suegros eso es un cambio y de las suegras pero es un cambio fundamental increíble y hay situaciones muy difíciles una cosa a la cual nadie piensa que cambia que le dificulta mucho a la mujer es la famosa casa que hay que construir la construcción de la casa imagínense la situación de una mujer el esposo se fue estamos en un pueblo y el esposo tiene su propia casa allá pero quiere construir una casa con los arroz del esposo que está en Estados Unidos pero tiene que manejar durante meses toda una bandilla de hombres de los mazones albaniles que tiene que darle de comer etc 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 y todo por supuesto la agresión del dinero es entonces lleva conflictos muy fuertes entre adentro de la familia pero más allá de la familia de 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 la barrera ¿no? y cuando cuando a la negociación de de la decisión de emigrar creo que la decisión de emigrar es un conjunto de tantas cosas pero dentro de la barrera si hay negociación para que el hombre casado sabe yo pienso si un hombre casado tiene que salir muchas veces en el caso de buenos del el caso campesino no se va a dar así eso sería interesante de verlo en la ciudad y en la ciudad porque ahí se puede haber una verdadera negociación de barrera o más bien en el campo en las en las economías campesinas la negociación no es dentro de la barrera es el hombre y sus padres más que la que es su barrera ¿no? y además si hay negociación en la barrera en el campo esta barrera no tiene el hombre no tiene tierra es una negociación de gente que van a mirar por la sobrevivencia no por la capitalización honestamente bueno ¿terminaste André? gracias bueno muy bien ¿hay alguna otra pregunta? si no pues este perdón quisiera dar pues agradecer a André por esta serie de charlas que nos que nos dio esta semana por la el recorrido por la investigación de tantos años por la creatividad que comporta esta investigación que ha hecho la renovación conceptual que hace en un tema tan estudiado como es la migración porque si hay un fenómeno que es estudiado en México un fenómeno demográfico que es estudiado de manera muy preferencial en la migración y también la constante vinculación que a través de estas charlas estuvo haciendo André entre la dinámica demográfica las reconfiguraciones del espacio institucionales y especialmente dentro de la familia creo que nos dio un paseo por todos los niveles de análisis y tomando como ejemplo centrándose en una investigación en Veracruz que de por sí pues ya tiene un acercamiento a la realidad de México y como dijo André representan mucho lo que es el país en su conjunto pero sobre todo yo le quiero agradecer también que lo haya hecho en español lo cual yo creo que facilitó que hubieran muchas preguntas y hubiera una discusión muy rica muchas gracias André seguro que te seguiremos viendo por aquí y hubiera una discusión